¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Toño y Poco. El día de hoy, como podrán haber visto del título del video, nos encontramos en la selva cañera. Nos encontramos afuera del mítico estadio Coruco Díaz. Y pues bueno, vamos a pasar a ver el recorrido, vamos a ver qué hay. Les voy a contar un poco de historia sobre este estadio. Y pues muy amablemente la gente de Zacatepec nos dejó entrar a la cancha. Entonces vamos a poder conocer todo. Y al rato va a estar jugando Juárez en contra de Zacatepec. Que lo van a ver en otro video. Lo vamos a dividir por partes porque pues va a ser un video largo. Entonces para que vean todo lo que hay detrás de esta experiencia. Entonces pues vamos para adentro. Y bueno amigos, ya estamos adentro del estadio de Zacatepec. Estamos por entrar a la cancha, por conocerlo. La verdad es que yo nunca he entrado a este estadio. He escuchado mucho y he visto muchas fotos. Y se ve que de verdad está muy padre. Por fuera pues ya lo pudieron ver. Se ve bastante grande. Es un estadio de 24 mil personas. Y pues bueno, ahora sí a disfrutar. Que dicen que es una plaza impresionante. Y lo que sí sé de este estadio es que es mítico en el fútbol mexicano. De verdad, muchos grandes futbolistas han pisado este terreno de juegos. Uno de ellos pues fue Pablo Larios. Que es uno de los porteros más emblemáticos de la selección mexicana. Y como lo dijo Jorge Campos, pues una de sus inspiraciones. Entonces pues ahora sí vamos para adentro. Y pues bueno, muy emocionado porque nos van a dejar pasar hasta la cancha señores. Bueno amigos, ahora sí estamos en la zona de las bancas que es lo que está a mis espaldas. Y les voy a platicar un poco de por qué se llama Agustín el Coruco Díaz. Y por qué le decían el Coruco Díaz al Coruco Díaz. Agustín Díaz fue un futbolista, un auténtico ídolo de aquí de la ciudad de Zacatepec. Y pues bueno, él jugaba en esta cancha. Y le decían Coruco porque era muy pequeño. Y pues se movía entre todos los espacios para caracolear dentro de la cancha. Lamentablemente su historia no tuvo un final pues tan feliz. Ya que a los 26 años Agustín el Coruco Díaz murió de leucemia. Dejando un gran legado a su corta edad. Y pues bueno, es por eso que este magnífico estadio se llama Agustín el Coruco Díaz. Y bueno amigos, ahora sí ya estamos en la cancha del Coruco Díaz. Les voy a platicar un poco de la historia de este estadio. Este estadio fue fundado el 30 de noviembre de 1964. Es decir que tiene 54 años existiendo. Y pues bueno, como les platicé, es un estadio mítico. Mítico del fútbol mexicano. Aquí hubo grandes leyendas del fútbol. Aquí pasaron grandes equipos. Los mejores equipos que están ahorita. El América, el Chivas, cualquiera de ellos. Estuvo pisando estas canchas. Y pues bueno, la idea es que algún día regresa aquí el fútbol de primera división. Ahorita se encuentran en la liga de ascenso los cañeros de Zacatepec. Y pues el día de hoy, más al rato, en otro video. Vamos a ver cómo se miden contra los bravos de Juárez. En un duelo que va a ser sin duda muy, 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 muy importante para la clasificación. Estamos justo dentro de la cancha. Estamos pisando la cancha del Curuco Díaz. Muchísimas gracias a la gente de Zacatepec. Pues que nos abrió las puertas de su estadio para grabar este video. Y pues bueno, ver la calidad del pasto de verdad es impresionante. Está muy, muy bien. Cuidado, está cortado al ras. Se decía que antes en este estadio, pues se crecía un poco más el pasto. Para que fuera más cansado para el rival poder jugar en este estadio. Porque, pues no sé si lo están viendo aquí en mi frente. Pero de verdad hace mucho calor en Zacatepec. Y antes todos los partidos se jugaban a las 3 de la tarde. Es decir, ahorita que está pegando el sol durísimo. Y pues bueno, sin duda era muy difícil para el rival. Entonces eso le daba una gran ventaja a la gente de Zacatepec. Y pues bueno, ahora entiendo por qué era tan cansado. Si yo grabando este video ya estoy medio cansado. Pues imagínense jugar acá. Otro dato que yo les quería platicar es que este estadio fue remodelado en el año de 2013. Por el entonces gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Hubo muchos problemas con el equipo. Se compraron varias franquicias. Es una historia de verdad muy, muy, muy larga. Porque pues este fue un equipo de tradición durante muchos años. De hecho, llegó a ser campeón dos veces. Y la primera fue con un emblema del fútbol mexicano que es Ignacio Trelles. Él fue su primer entrenador que lo sacó campeones. Y pues bueno, le ganaron ni más ni menos que a las chivas. Que en ese entonces las chivas pues de verdad eran muy respetables y de temer. Entonces pues bueno, es un equipo de tradición. Es un equipo de historia. Y vean el estadio que tiene nada más. Listos para regresar a primera división en cualquier momento. Pues bueno amigos, ahora sí estamos en una zona bien, 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 bien privada del estadio. Aquí es donde cuando acaba el partido salen los jugadores. Mejor conocida como la zona vixta. Ya lo habrán visto también en el video de Lacron que estuvimos haciendo. Y pues bueno, esta es la del Coruco Díaz. Y aquí van a salir los jugadores cuando termine el partido de Zacatepec contra Bravo de Juárez. Entonces ahora sí nos metimos hasta la cocina. Y pues bueno, para que vean que también las instalaciones aquí por dentro son bastante, bastante, bastante amplias. Estamos aquí en la zona de vestidores. Como podrán ver en todas las paredes hay historia cañera. Y lo que están viendo ahorita en las imágenes pues es los campeonatos que ha ganado Zacatepec. Tanto en primera división como en segunda división. Todo el palmarés que ha tenido este equipo a lo largo de su historia. Y también hay una imagen de Ignacio Trelles que es de quien les platicaba justo hace ratito que estábamos por la cancha Ignacio Trelles. Pues bueno, no solo una leyenda de Zacatepec, sino una leyenda del fútbol mexicano como tal. Estamos a unas horas del partido a de que esto empiece. Y pues bueno, ya están los jugadores pasando y todo. Y pues todo es muy amable, la verdad. La gente aquí en Zacatepec nos ha tratado de lujo. Aquí son los palcos de transmisión. Aquí es de donde salen las señales. De hecho, acá a mi lado están las cámaras de televisión. Porque al rato vamos a tener el juego entre Juárez y Zacatepec. Que ya les había dicho que vamos a subir el martes al canal. Y pues bueno, así es como se prepara la tele. Aquí es de donde sale la señal. Y estos son los palcos de prensa. Entonces vamos a seguir conociendo. Ya me estoy poniendo un poquito rojito. Porque pues está cañón el sol, la verdad. Bueno amigos, ahora sí estamos en la parte alta del estadio. Ahí están viendo cómo se ve desde una tribuna. Y otro detalle que quería resaltar de este estadio es que tiene zona para discapacitados. Para que puedan venir y disfrutar el fútbol como todos nosotros. Y no tengan ningún problema a lo que les está saliendo ahorita en las pantallas. Cómo se ve, pues los asientos para gente discapacitada. Y que puedan disfrutar del fútbol en bastante, bastante, bastante buena vista. Ahora sí, ya tienen la vista del Coruco Díaz desde una tribuna, desde cómo se vería. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Que hayan aprendido un poco del fútbol mexicano. Que hayan conocido este estadio. Si no lo conocían, pues que lo hayan podido ver por dentro. Que lo hayan podido disfrutar. Y todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, agradecer al Club Atlético Zacatepec que nos abrió las puertas a este magnífico estadio. Nos dejó hasta pisar la cancha. Y ha sido una locura. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Se aprecia demasiado. Y a ustedes ya saben que me ayuda muchísimo. Que se suscriban, que me comenten, que le den like. Y todo ese tipo de cosas que tienen que hacer para los videos de YouTube. Nos sirve muchísimo para que podamos seguir viniendo a canchas de fútbol. Para que podamos seguir recorriendo estadios. Para que podamos seguir entrevistando gente, yendo a lugares. Todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, esperen el video de cómo se vivió el Braavos de Juárez en contra de Zacatepec. Que va a salir este martes. Y pues bueno, ya nada más. Si no me conoces, me presento. Si ya me conoces, me represento. Soy Toño Aguerrevere. Y esto fue de Toño Un Poco. Y recuerden, siempre hagan y aprendan de Toño Un Poco. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!